Mientras haya una posibilidad entre un millón, vale la pena intentarlo. El baloncesto de Huelva se niega a olvidarse del ascenso al Alep Oro por muy complicado que se le haya puesto al Ciudad de Huelva. Tras ascender al Alep Plata y clasificarse para los play-offs Alep Oro en su primer año en la tercera categoría nacional, los unubenses siguen vivos, aunque todo es indicar que por muy poco. En esa fase de ascenso ganaron al Salou en la primera de las tres eliminatorias que deben pasar para el sueño. Pero en la siguiente, ante un Zamora muy superior que ya ganó en la fase regular a los azulinos, han perdido el primero de los dos duelos por 20 puntos de diferencia. Íñigo Núñez, entrenador del Ciudad de Huelva, recordaba el ambientazo del pasado sábado en el Carolina Marín. Fue un partido en el que vivimos un ambiente y una atmósfera maravillosa. Personalmente y creo que todos los que formamos el club esperamos poder repetir más pronto que tarde. Creo que, como digo, fue una auténtica pasada. Bueno, pues todos aquellos que llevan mucho tiempo en el club o en torno al baloncesto de Huelva, todos nos han dicho que hacía mucho tiempo que no se vivía una situación así. Y estamos súper contentos porque haya sido, pues gracias al mérito que ha hecho este equipo y al gran trabajo del club y de la directiva para, bueno, para hacer que el baloncesto sea más importante en Huelva durante todo el año y concretamente para este partido. 20 puntos de diferencia que se explican por muchas razones. Porcentajes de tiros, selecciones del mismo, momentos calientes y una experiencia en esos momentos claves que los zamoranos han demostrado durante el año. Solo dos derrotas en liga y un tropiezo en el partido por el ascenso de campeones. Nuestros porcentajes fueron nefastos, tanto de tiro de dos puntos como de tres, como incluso en el tiro libre, donde únicamente fuimos capaces de meter la mitad de los tiros libres que lanzamos. Evidentemente condicionado por una gran defensa de un equipo como Zamora, que se levantó, bueno, muy rápido de un varapalo gordo como el que fue para ellos el hecho de no ascender en casa la pasada semana. Íñigo Núñez apela a la heroica y a ese 1% que aún les queda. Vivirlo e intentarlo, habla el míster del club onubense. Nos queda una última opción, estamos 99% eliminados, estamos entre comillas perdidos, pero ese 1% que tenemos, pues queremos vivirlo, queremos disfrutarlo, queremos que si en algún momento pasa una oportunidad de engancharse a eliminatoria, estemos preparados para hacerlo, ¿no? Sábado a las 7 de la tarde en Zamora, el ciudad de Huelva busca lo casi imposible, ganar de 21 a uno de los mejores, por no decir el mejor, equipo de la categoría.